Baila baila, no va a caer, se te va a caer Baila pero baila 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 Me lo voy a batir, me lo voy a batir No baila, no baila, no baila así, mira 1, 2, 3 1, 2, 3 Baila 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡No no! ¿Por qué son las parejas de la venda? ¡Para cantar la venda! ¡Ah! ¡Y me mando! ¡No perdón! ¿Para cantar la venda? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ina cortando la venda? ¿A un poco perdón de las venda? ¡No perdón la venda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!